Aquí en tu regazo, aquí en tu regazo Te adoramos y nos gozamos en tu presencia Y nos gozamos en tu presencia, tu presencia Y nos gozamos en tu presencia, en tu presencia, Rey Nos gozamos, nos gozamos en tu presencia Y nos gozamos en tu presencia, en tu presencia Soplo de vida, en tu presencia, en tu presencia Hay un soplo de vida que viene del cielo Sopla, 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 sopla Sopla, sopla tu viento, sopla, sopla tu viento en la nación Sopla tu viento, sopla tu viento desde el eterno Sopla tu viento Sopla, 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 sopla tu viento Sopla, 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 sopla tu viento Sopla tu viento, sopla tu viento, sopla tu viento Sopla tu viento, sopla, sopla, sopla tu viento Sopla y cambia sábitos con tu viento Transformas, transformas, transformas Sopla tu viento, sopla tu viento, sopla tu viento Al sumergirme en tus alas, empieza a fluir un nuevo canto para ti Me siento en tu regazo Hay tanto amor aquí, que no me puedo resistir Al sumergirme en tus alas, empieza a fluir un nuevo canto para ti Me siento en tu regazo Hay tanto amor aquí, que no me puedo resistir Y es ahí donde puedo entrar, y es ahí donde puedo escuchar Y es ahí donde puedo ver, lo que me quieres mostrar Y es ahí donde puedo entrar, y es ahí donde puedo escuchar Y es ahí donde puedo escuchar, y es aquí donde puedo ver, lo que me quieres mostrar Lo que me quieres mostrar, lo que me quieres mostrar Lo que tú me quieres mostrar Lo que tú me muestras Señor, lo que me quieres mostrar Al sumergirme en tus alas, empieza a fluir un nuevo canto para ti Me siento en tu regazo Me siento en tu regazo, hay tanto amor aquí, que no me puedo resistir Al sumergirme en tus alas, empieza a fluir un nuevo canto para ti Y es ahí donde puedo resistir, y es ahí donde puedo entrar, y es ahí donde puedo escuchar Y es ahí donde puedo ver, lo que me quieres mostrar Y es ahí donde puedo escuchar, y es ahí donde puedo escuchar Y es ahí donde puedo escuchar, y es ahí donde puedo ver, lo que me quieres mostrar Y es ahí donde puedo escuchar, y es ahí donde puedo ver, lo que me quieres mostrar Y es ahí donde puedo escuchar, y es ahí donde puedo escuchar Abre ojos para que puedan ver, lo que me quieres mostrar Activas ojos para que puedan ver los diseños Para que puedan ver las reservas que tienes para ellos Activas, activas oídos para que puedan escuchar Los sonidos del cielo específicamente reservados para este tiempo Tú activas, activas, activas los oídos que puedan escuchar Que puedan escuchar lo que se canta en el cielo Que puedan escuchar las nuevas melodías, las nuevas canciones, las nuevas letras Y pueden atraerlo aquí a la tierra Activas, 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 activas ojos, activas oídos Para que puedan ver Para que puedan traer aquí a la tierra Oh, 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 oh Estás activando, 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 activando Para que puedan ver Para que puedan ver, para que puedan ver Lo que quieres mostrar Hay estrategias que se entregan ahora Hay estrategias, estrategias para ganar ciudades Estrategias para ganar naciones Estrategias para ganar generaciones Estrategias para ganar a los jóvenes Estrategias para ganar a los niños Y estrategias para no ganar a los no tan niños Son entregados Pon tu mano así recibe las estrategias Las estrategias Nuevas formas de evangelización Creativas, espontáneas Y salen a las calles Y salen a las calles para impactar Recibe las nuevas formas Recibe las estrategias Recibe, recibe, recibe Tómalo, tómalo, tómalo Este mañana oramos por la gente mayor Yo creo y sentí muy fuerte Que hay muchos que son de edades mayores Que están pasando momentos de soledad Y a veces pensamos en los jóvenes Que pasan este momento de soledad Y que no encuentran el amor de su vida Pero esta mañana Siento que hay muchos Que necesitan Renovar sus fuerzas Y hoy Desde esta plataforma Queremos declarar Que el Señor renueva las fuerzas Como las águilas En ese tiempo de sus vidas Que el Señor renueva Y su mente Renueva sus fuerzas Renueva su espíritu Papá declaramos en las naciones De cada nación de la tierra Todo lo que están escuchando Y también lo que no están escuchando Enviamos estas palabras A aquellos que están Señor de mayor de edad Pero ellos necesitan una palabra Tu papá eres el refugio Tu papá estás a su lado cada día Día y noche Y noche y día Tú estás presente Adentro y a su lado Gracias por lo que estás haciendo Hoy en día Gracias por ese amor Que está como un abrigo Señor Que empieza a cubrir Cada uno de ellos En ese tiempo Donde ellos necesitan sentir Este abrigo Señor De tu calor Hoy enviamos esta bendición Sobre aquellos Que necesitan sentir Este abrazo Papá tú eres Que nos da mimos En los momentos De que son necesarios Y tú eres presente Y estás escuchando Sus peticiones Y hoy Señor gracias Porque tú estás haciendo algo Adentro de esa generación No son olvidados Todavía tienen fuerza Todavía necesitan Seguir haciendo El propósito Del reino de Dios En ese tiempo Gracias por lo que vas a hacer Levanten las congregaciones Hombres y mujeres De esta edad Que van a Y van a seguir Señor Haciendo tu voluntad Y no No están olvidados No están olvidados El Señor lo tiene en cuenta Y por tus oraciones Llega a esa generación A conocer Las maravillas Del Señor Que empiecen a Entender La grandeza Del reino de Dios Gracias papá Por lo que estás haciendo Lo bendecimos Lo bendecimos Esa generación Gracias 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 papá Hoy Queremos honrarte Señor Con nuestra adoración No es en vano Lo que hacemos Es para ti Unimos con el cielo En este momento Unimos con el cielo Donde estás ahí En tu casa Si estás en tu auto Si estás en el negocio Donde estás Levanta tu mano Empieza a dar gracias En este día Dale gracias Dale gracias Dicele gracias Por el respiro Gracias por el trabajo Gracias por las fuerzas Gracias por todas Las provisiones Que has dado Gracias por el amor Gracias por mi salvación Gracias por mi salud Gracias por toda Mi familia Gracias por todo Lo que estás haciendo Aunque no lo veo Gracias por tu protección En ese día Algunos ahora necesitan Declarar ese La protección del Señor Está sobre mi casa Su protección Está sobre mi vida Su protección Está sobre mi hogar Gracias Gracias por mi hogar Gracias por mi hogar Gracias por mi hogar Gracias por mi hogar Declaro esta palabra Los que viven Los que viven en el amparo Del altísimo Encontrarán descanso En las sombras Del todopoderoso Declaro lo siguiente Acerca del Señor Solo Él es mi refugio Mi lugar seguro Él es mi Dios Y en el confío Amén Gracias Gracias por mi hogar 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 Eres eterno Eres eterno Eres eterno En ti hay vida eterna Oh 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 Hay vida eterna 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 En ti Oh Hay vida eterna Oh Oh Vida eterna Oh Oh En ti Hay vida eterna 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 Soplas vida, soplas vida, soplas vida Sobre los huesos secos Soplas vida, soplas vida Vida Eterna, Vida Eterna Soplas vida, oh Soplas vida en los huesos secos Oh, vida eterna, vida eterna, vida eterna Soplas vida en lo que parece ser muerto, lo que parece estar muerto Vida eterna, vida eterna y cobra vida, vida eterna Soplas vida eterna, vida eterna, vida eterna Soplas vida sobre las finanzas Oh, vida eterna, vida eterna, vida eterna Oh, soplas vida sobre los matrimonios que parecen disolverse Soplas vida, vida eterna, vida eterna Soplas tu vida, vida eterna, vida eterna Oh, soplas vida eterna, vida eterna, vida eterna Un soplo de vida Lo cambia todo, tu soplo de vida, vida eterna Oh, revive los huesos secos Pone músculos, articulaciones Vida eterna, vida eterna, vida eterna Puedes generar órganos nuevos Tú vida eterna, vida eterna, vida eterna Oh, vida eterna Hay vida eterna cuando tú soplas Hay vida eterna cuando tú soplas Hay vida eterna Un soplo de vida en Argentina Soplo de vida eterna Vida eterna Soplo de vida en Argentina Soplo de vida eterna Vida eterna Soplo de vida en Argentina Soplo de vida eterna, de vida eterna Soplo de vida en Argentina Soplo de vida eterna, vida eterna Tú soplas en la nación, tú soplas en la nación Tú soplas, tú soplas, tú soplas, tú soplas Tú soplas en la nación, tú soplas en la nación Tu vida eterna, tu vida eterna Tú soplas en la nación, tú soplas en la nación Y empieza la restauración Y empieza la redención Con tu vida eterna Tu vida eterna Lo que parece estar muerto Recobra vida con tu vida eterna Tu vida eterna Tu vida eterna Soplas vida eterna Soplas vida eterna Vida, 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 vida Declaramos vida Vida, 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 vida Tu vida, oh, tu vida eterna Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Tu vida en la Argentina Oh, tu vida, oh, tu vida Tu vida eterna Tu vida eterna Tu vida eterna Soplas vida eterna En la nación de Argentina Hay un viento que se lleva todo lo viejo Todo Se lleva todo Todo lo que no es de ti Toda inmundicia Se lleva ese viento Ese viento se lleva todo lo que no te pertenece Y está en la nación Y está en la nación Pero ya, ya no está más Ya fue quitado Tu viento sopló Tu viento sopló Tu viento sopló Y se llevó Tu viento sopló Y se llevó Ay, lo que no era bueno Se llevó lo que no producía Se llevó la peste Ay, ya no hay más peste Ya no hay más peste Eh, eh, eh Oh, 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 oh Se llevó todo lo que no era bueno Se llevó todo Se llevó todo Se llevó todo Y trae nuevos aires Eh, eh Aires de restauración Aires nuevos Eh, eh Trae nueva producción Oh, 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 oh Para la tierra 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 La cubre de vida Vida eterna La cubre de vida Vida eterna La cubre de vida Vida eterna Vida eterna Vida eterna Oh, oh, oh Todo el territorio argentino Cubierto Cubierto Por la vida de Cristo Cubierto Por tu vida Por tu vida Por tu vida Aún el lugar más bajo Y el lugar más alto Son cubiertos Cubiertos Por tu vida Por tu vida Por tu vida Son cubiertos Por tu vida Vida eterna Son cubiertos Por tu vida Vida eterna Vida eterna Son cubiertos Vida eterna, vida eterna Y todo lo que se quiera llevar el gozo Todo aquello que venga a quitarte el gozo Queda cancelado No tiene más autoridad Y no llegará, y no llega, y no llega No dejes que te quite el gozo No puede quitar el gozo No puede quitarlo, no puede llevárselo No puede llevarse la gloria No se llevará tu atención Oh, oh, oh Pon tus ojos en el que es rey En el verdadero En el que no miente En el que es el camino, la verdad y la vida Oh, 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 oh Gózate en el Gózate en el Gózate en el Gózate, gózate Tú te gozamos, nos gozamos en el Nos gozamos en el Oh, oh, oh Nos gozamos en el Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos Oh, 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 oh Hay libertad para que te goces Hay libertad para que te goces Hay libertad para que te goces Oh, oh, oh Y nada se podrá llevar ese gozo Ese gozo que solamente lo trae el Padre Ese gozo que es el reino manifestado Ese gozo, ese gozo Nadie te lo puede quitar Nadie te lo puede quitar Nadie te lo puede quitar Oh, oh, oh Nadie te lo puede quitar El gozo Eh, ni siquiera la soledad La soledad No va a quitar el enfoque Para que puedas ver al Padre No lo puede quitar No lo puede quitar No lo puede quitar No lo puede quitar Soledad, te vas fuera, te vas fuera soledad No tienes poder, no tienes autoridad Cerramos todas las puertas a la soledad Para que no tenga más autoridad, para que no tenga más legalidad Y empieza a reinar el gozo, empieza a reinar el gozo, el gozo Empieza a reinar, empieza a reinar y a gobernar el gozo El gozo que tenemos con Cristo Jesús Y nos gozamos en tu victoria, nos gozamos en tu victoria, nos gozamos Y ahí donde estás escuchando, empiezas a cobrar fuerzas Empiezas a cobrar fuerzas y a levantarte con autoridad A levantarte con identidad Y empiezas a levantarte como nunca antes Es el Espíritu el que te levanta, es el Espíritu el que te levanta Él te quiere de pie Te quiere de pie Te quiere con fuerzas Y te da fuerzas Hay mucho por hacer Carga muchas fuerzas Carga las baterías Para algunos hay mucho para hacer Es mucha la tarea Y a veces con solo mirar la tarea Se preguntan ¿Cómo lo haré? ¿Podré llegar? Mas el Espíritu te dice Llegarás Y no solo llegarás Traspasarás No temas, no temas Estoy contigo Hoy haz un acto profético Haz un movimiento Haz algo Porque yo puedo ver como Hay ministerios que estaban Casi Activados Empieza a provocar ese movimiento Porque hay provisión del cielo Que está a punto de ser soltada Hay provisión del cielo Para abastecer esos ministerios Para abastecer esos caminos Para abastecer esos caminos Para abastecer esas manos Para que trabajen Hay provisión de lo eterno Lista para ser soltada Actívalo con una palabra Actívalo con una oración Ponte en movimiento Es tiempo de moverse Es tiempo de moverse Es tiempo de actuar Santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y en esta mañana Declaro que lo mejor Está por venir Para la Argentina En estos días Lo mejor está para venir Los que piensan que hay promesas Que fueran olvidadas O oraciones que no fueron escuchadas En estos días Serán respondidas Antes de que termine la semana Hay respuestas Hay respuestas Que serán entregadas Hay respuestas Hay respuestas Hay contactos divinos Hay contactos divinos Que están llegando Que van a golpear a tu puerta Si creo que tenemos que abrir la puerta Para que este contacto Que están llegando Ya entran Y entran Con todo La provisión Que viene De Señor Así proféticamente Abre la puerta Donde estás En tu casa Y abre la puerta Para que este Este anticipando Lo que está por venir Así uno va abriendo De las buenas noticias Que viene de lejos Viene buenas noticias De lejos Viene buenas noticias Y como Lucas decía Yo sentía también Que es el tiempo De salir del barco Porque viene una activación No, nunca vas a caminar Sobre las aguas Si quedas en el barco Pero el momento Que salga de tu barco Salga de la situación Salga de donde estás cómodo Salgas de el lugar Que estás en el momento Y quieres ver Lo sobrenatural del Señor Hay que salir Hay que tomar el primer paso Salir del barco Y no pongas tus ojos En lo que está alrededor Empieza a detener tus ojos Y mantengan tus vistas Siempre en el Señor Porque Él proveerá Todo lo que necesita Para cumplir esta activación Espiritual que necesita Estrategias que están llegando Cuando caminas Vas a empezar a ver Que el camino se abre El camino se abre El momento que salgas del barco El camino se abre El momento que salgas del barco El camino se abre Y lo vas a ver El momento que salgas No antes Pero el momento Que tomas el paso de fe Se abre el camino Se abre el camino Yo veo camino Yo veo como una pared Que está enfrente Y lo estás mirando Pero no miras la pared Miras lo que está atrás De la pared La palabra que fue declarado Sobre tu vida Empieza a caminar El momento que caminas Las paredes caen Y todo se abre Todo se abre Todo se abre En ese tiempo Gracias por lo que está Abriendo en los Estados Unidos Gracias por lo que está Abriendo en Honduras Gracias por lo que está Abriendo en Colombia Gracias por lo que está Abriendo en Brasil Lo que está abriendo Aquí en Argentina Lo que está En la República Dominica Gracias por lo que está Señor siendo Desaltado ahora En Nicaragua En Guatemala En India Gracias por lo que está Haciendo en Chile Señor bendecimos A Paraguay Uruguay Lo bendecimos Bolivia Declaramos sobre Perú Declaramos sobre Panamá Declaramos Señor Tu provisión Es sobre Costa Rica Porque tú eres un Dios Que abre caminos Abre caminos Abre caminos En este día Señor Salga Ayuda que tus hijos Salgan Que no escuchan Lo que está alrededor No escuchan las voces Que son contrarias Cerramos nuestro oído A las voces contrarias Que vienen para apagar Nuestra luz Apagar nuestro gozo Apagar Desanimar Pero hoy Señor Nos gozamos Y tomamos fuerzas Almentamos nuestra fe En tu palabra Almentamos nuestra fe Sabiendo que tú eres fiel A cumplir El propósito Que empezaste En nosotros Tú eres fiel Y tú lo vas a hacer Gracias papá Sobre Señor Lo que están pasando Un momento Señor de salud Que necesitan La sanidad Hoy lo declaramos Que tú eres Que completa La obra En ellos Su cuerpo Se manifiesta En la gloria Del Señor Desde la cabeza Hasta los pies Todo Todo tumor Cerebral Que está Afectando Ahora hijos Hoy Señor Le declaramos Que tú eres Señor Que traiga Señor La sanidad Sobre la cabeza Sobre ese Cerebro Y declaramos Señor Que tú estás Abriendo arterias Donde fluye Señor sangre Fluye sangre Fluye Y corre sangre Como debe hacer Y donde Donde llega El oxígeno De los pulmones Hasta la sangre Que llega arriba Para abajo Que todo el cuerpo Funciona como debe hacer Si hablas en lengua Si empiezas a declarar Aunque no entendés Lo que estás diciendo Algo está conectando Con el Espíritu Sobre España Sobre Francia Sobre Alemania Sobre Inglaterra Sobre los Netherlands Volando Islas 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 Que están haciendo Vivas Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti , , , . Amén. 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 Te adoramos. Amén. Te adoramos. Amén. Te adoramos, Rey, te exaltamos, te alabamos, nos postramos ante ti y con gozo cantamos, con gozo cantamos. Subimos para adorarte, subimos para adorarte. Subimos para adorarte, con gozo cantamos, con gozo cantamos, con gozo cantamos, con gozo cantamos. Oh, 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 oh. Hoy estamos aquí dándote todo a ti. Toda lengua te canta, la creación se postra y tus hijos te proclaman Rey. Hoy estamos aquí dándote todo a ti Toda lengua te canta, la creación se postra Tus hijos te proclaman rey Hoy estamos aquí dándote todo a ti Toda lengua te canta, la creación se postra Tus hijos te proclaman rey Hoy estamos aquí dándote todo a ti Toda lengua te canta, la creación se postra Tus hijos te proclaman rey Manifiéstate, manifiéstate Eres signo de alabar, eres signo de exaltar Eres signo de adorar Manifiéstate, manifiéstate Eres signo de alabar, eres signo de exaltar Eres signo de adorar Oh, 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 oh Eres signo, oh, oh, oh Hoy estamos aquí dándote todo a ti Toda lengua te canta, la creación se postra y tus hijos te proclaman rey Hoy estamos aquí dándote todo a ti Toda lengua te canta, la creación se postra y tus hijos te proclaman rey Manifiéstate, manifiéstate, eres signo de alabar, eres signo de exaltar, eres signo de adorar Manifiéstate, manifiéstate, eres signo de alabar, eres signo de exaltar, eres signo de adorar Manifiesta, manifiesta, manifiestate manifiesta manifiesta manifiestas en argentina manifiesta 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 Manifiestate, manifiestate Eres signo de alabar, eres signo de exaltar Eres signo de adorar Manifiestate, manifiestate Eres signo de alabar, eres signo de exaltar Eres signo de adorar Manifiestas tu reino, manifiestas tu reino en este tiempo Te manifiestas, te manifiestas, te manifiestas en las calles Tú te manifiestas con danzas, con danzas, te manifiestas Te manifiestas, te manifiestas, manifiestate, manifiestate Eres signo de alabar, eres signo de exaltar, eres signo de adorar Manifiestate, manifiestate, manifiestate Eres signo de adorar Eres signo de adorar Eres signo, digno, digno Eres signo de adorar Eres signo de adorar Eres signo de adorar Digno, digno, digno de adorar Tú y nadie más eres digno de recibir adoración Digno, 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 digno de adorar Digno, 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 digno de adorar Dile santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Gracias por ver el video